¿Tú sabes por qué las mujeres francesas no lucen gordas? La solución es sencilla y tan fácil como contar 4-3-2-1. 4-3-2-1 en línea es líder europeo en adelgazamiento que contiene extractos de planta que moviliza en las grasas para que te quede la ropa como deseas. Quema esas calorías extras que lo único que hacen es que engordes. Elimina el exceso de agua ayudando a reducir la celulitis y elimina toxinas que no dejen que bajen de peso rápidamente. Recuerda, 4-3-2-1 en línea es el único producto 100% natural que te ayuda a bajar de peso de forma inmediata. Búscalo en presentación de solución oral y empieza tu fase de desintoxicación. Luego lo puedes tomar hasta llegar a tu peso ideal. Corre a la farmacia preferida y busca 4-3-2-1 en línea. Pregunte por las promociones. Al comprarlo le van a estar regalando su primera cita con la nutricionista que le ayudará a bajar de peso de forma rápida y muy segura. Pide tu cita al 24-14-1999 y tú cuando empiezas con 4-3-2-1 en línea. De vuelta aquí en Viva la Mañana y les prometimos que hoy vamos a hablar de moda, de lo fashion en nuestro país y aquí tenemos a una excelente representante de la tienda Mint Premium Outlet donde vamos a poder encontrar todas esas marcas excelentes a precios muy accesibles. Pero esta mañana están aquí obviamente para darnos consejitos de cómo vestirnos en cualquier ocasión que nosotros tengamos. Si necesitamos siempre como mujeres, como hombres lucir bien, ustedes saben que un atuendo puede cambiar la manera en que nos sentimos y también podría dictaminar el éxito que vamos a tener en cualquier rutina que nosotros emprendamos en nuestra vida. Así es que esta mañana le damos la bienvenida a Ivana, representante de Mint. Muy buenos días Ivana y gracias por estar con nosotros. Hola Mara René, buenos días. Muchas gracias a ti por el espacio. Bueno, nosotros felices de tenerlas aquí a ustedes y también tener aquí estos espacios y ejemplos donde vamos a poder hablar un poquito sobre la moda. Más que todo también empezando y viendo este outfit que tienes acá para la mujer ejecutiva, se me hace, para una mujer que está buscando llamar la atención, pero igual siempre elegante y recatada. Cuéntanos sobre este atuendo, Ivana. Gracias María René. Sí, como tú dijiste, realmente esto ejemplifica un poco el atuendo que de repente una mujer puede tener a la hora de, por ejemplo, llevar una reunión de negocios, alguien en el trabajo, que tenga un puesto de ejecutivo o que le guste vestirse bien, ¿verdad? Esta vez yo me atreví a hacer esta combinación de colores, muchas veces no nos gusta arriesgarnos, ¿verdad? O a veces no sabemos cómo combinar una prenda con otra o de repente creemos que un color no puede ir con otro. Y esta vez pues quise ejemplificar eso, de que de repente colores que no creemos que podemos combinar, podemos hacerlo acá para ver de qué son prendas, que puedes combinar, que se ven bien y que no necesariamente tienen que ser a veces lo que nosotros pensamos. Claro, porque yo por ejemplo con un pantalón como este te hubiera puesto una blusa negra, eso hubiera sido yo, pero me fascina cómo se ve con el rojo y resalta y dice aquí estoy. Así es, correctamente. Y si te das cuenta, pues ponemos el accesorio acá, que de hecho tiene unos toquecitos blancos para que le dé luz un poquito al outfit, ¿verdad? Y entonces tú puedas tener algo que también te dé presencia, que tú digas no necesariamente a veces tengo que combinar lo que yo creo que va y también pues tú puedes resaltar incluso más el atuendo con un poquito de ese color claro, ¿verdad? Que necesita el atuendo. Me encanta. Entonces este pantalón es un pantalón H&M y esta blusa pues es una blusa de una marca que se llama Street 18, que es de una marca famosa en Nueva York. ¿Y un outfit así como cuánto nos saldría? Mira, el promedio más o menos en que te puede salir el outfit está entre unos 500, 550 quetzal. Para mí es súper razonable, tomando en cuenta que son piezas también que vamos a tener en nuestro closet y las vamos a poder seguir utilizando, porque una blusa roja la podemos combinar si es un fin de semana con algunos jeans ya más casual y los pantalones también con alguna otra blusita para hacerlos más elegantes. Sí, María René, como tú dices, la blusa la puedes usar con casual, ¿verdad? Con un pantalón azul, con unos jeans, con negro, la puedes combinar muy bien con otras cosas e igualmente el pantalón, como tú dices, así como nos atrevimos a combinar esta con otro color, lo puedes hacer tú también con una blanca, con una negra, incluso con una plateada gris como tiene el pantalón y puedes hacer con estas mismas prendas varios, combinarte otros atuendos más, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Bueno, dejamos este look que ya vimos, es para la mujer ejecutiva, para esa mujer que quiere decir, aquí estoy, yo soy fuerte, mírenme, estoy entrando. Y ahora también, obviamente, Minty, yo sé que tiene mucho para los caballeros, porque no los podemos dejar de lado tampoco, y siempre las excelentes marcas y lo que están buscando. Estas camisas, cómo están de moda, me encanta lo cuadriculado de la camisa, siento que se está utilizando mucho, ¿no? Así es, no quisimos dejar por un lado también el segmento del hombre, muchas veces pues vamos a una tienda, ¿verdad? Y a veces nos acompañan o de repente están casualmente con nosotros y tú sabes que somos las que a nosotros nos gusta ir, entrar o ver, y de repente no tienen de repente que ver, ¿verdad? Y de repente a ellos también les gustan, pues nosotros quisimos tomarlos en cuenta. Y pues esta es una camisa US Polo, como la puedes ver, es un corte clásico, es un color azul que también es muy clásico, pero si tú lo ves, lo clásico sigue siempre estando de moda, sigue siempre muy importante para el hombre que también le gusta trabajar, vestirse bien, de repente en una corte o de repente, ¿verdad? En algo que le sirva para salir, incluso también el fin de semana. Eso te iba a decir, porque también es muy versátil, puede ser para el trabajo más formal y el fin de semana combinarlo con unos jeans también, unas vocaciones muy elegantes y puede ser un atuendo casual, pero también muy elegante. Y tenemos que hablar también de esta belleza, este vestido de que todas quedamos así, cuando entró el vestido aquí en nuestros estudios, porque está espectacular y sabemos que, bueno, es época de graduaciones, es época de bodas también aquí en Guatemala y tenemos que hablar precisamente de lo que ustedes están ofreciendo en mil para estas épocas. Sí, no quisimos tampoco dejar por un lado esto, sabemos que la mujer tiene a veces una necesidad muy grande de buscar un atuendo, ¿verdad? Único para este tipo de ocasiones que tenemos reuniones, bodas, 15 años o graduaciones, siempre tenemos eventos importantes en la familia y nuestra necesidad, obviamente, ¿verdad? Es vernos bien, buscar ese atuendo con el que nos vamos a sentir bien para esa ocasión especial. Entonces, nosotros también quisimos darle importancia a eso y nos dedicamos también a la venta de este tipo de vestidos, como tú puedes ver, son vestidos bastante exactos, muy bonitos, aparte de muy bonitos de una muy buena calidad y tenemos también de todas las tallas, desde la cero hasta 18, 20. Eso es importante, ¿verdad? Importantísimo porque muchas veces... Porque no todas las mujeres somos iguales, no todas estamos hechas iguales. No todas, y a veces cuando tú ves este tipo de vestidos, tú dices, ¡ay, qué lindo! Pero para una flaca, ¿verdad? O para una flaquita. Pero no, tenemos para todos los gustos y tenemos de todas las tallas. Perfecto, Ivana, me encanta. Y un vestido, hablemos rapidito del costo también, porque eso a veces uno muchas veces se intimida con un vestido así porque dice, no, eso quizá no lo pueda comprar, pero ahí en Mint yo sé que los precios son súper accesibles. Sí, como tú lo mencionas, nosotros somos tipo outlet y nacimos a raíz de la necesidad que dimos en el consumidor de querer siempre hacer más con menos, ¿verdad? En estos tiempos siempre nosotros queremos ver cómo podemos maximizar nuestro presupuesto, cómo podemos usarlo de una mejor manera y eso no quiere decir que no nos guste darnos un buen gusto, darnos, ¿verdad? De vez en cuando ese gusto que tenemos por la ropa o por los zapatos, este tipo de prenda está más o menos en 1,800 quetzales. Si tú lo comparas con otras tiendas que venden este tipo de vestidos, están mucho más altos y creo que nosotros ofrecemos buenos precios, buena calidad y aparte de eso, pues también prendas que te van a servir muchísimo. Me encanta, yo creo que sí, son prendas que tenemos que tener en el closet. Ivana, te agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana explicando un poquito acerca de la moda, esos atuendos, nosotros se los queríamos presentar y bueno, la información de Mint está apareciendo en pantalla para que usted sepa dónde encontrarlos, en la zona 14, también están en Facebook, están en Instagram también están, ¿verdad? Así es que hay muchas opciones, más adelante también nosotros vamos a colocar esta información en nuestras redes sociales para que sepa a dónde ir a ubicarlos. Muchísimas gracias Ivana, nosotros continuamos con más aquí en nuestro programa, nos bajamos con Byron y Lorraine. Muchas gracias María René, qué opción más linda, de verdad, claro, qué opción, tanto para hombres como para mujeres, así que a mí, por favor, este lugar, ¿verdad? ¿Cómo para regalito cumpleaños? ¿Cumpleaños? Para los cumpleaños de hoy. ¡Claro! ¡Muy bien! Bueno, vamos a ver el listado de los cumpleaños que tenemos para el día. ¡Mucho más sabor con las nuevas Crunchy Hot Cheese de Pizza Hot! Hoy, 18 de julio, hay un gran listado de cumpleaños que son... Daniel Alvarado, Marta Marroquín, Kevin Alexander Jiménez y Vladimir Salvador Orozco. Hoy es el cumpleaños también de Enrique Molina, de Jonathan Ortiz, de Edna Pacheco y también de Juan Carlos Paz. Mandamos un saludo también a Fernando José Flores, Adriana Barrientos, Fernando Arana y María Luisa Gutiérrez Flores. Claro, pero también tenemos más saluditos, saluditos especiales también para Ana Cecilia Zapón, quien nos saluda en Poptún, o bueno, que está en Poptún Petén. Le saluda toda su familia con mucho, mucho, mucho amor. También entre los saluditos especiales está Claudia Lucrecia Morales, que está cumpliendo 31 años en Boca del Monte. Le saludan su mamá, su hermano y sus mejores amigos, quienes le desean un feliz día. Un feliz día, vamos a ver, tenemos más, tenemos más, yo tengo ahí varios, pero también nuestra querida Crista tiene saluditos. Tengo un saludo muy especial para mi tío Mario, así que si me está viendo, seguro que te mando un abrazote, un besote, bendiciones en su día, que Dios lo bendiga y que bueno, que lo consientan muchísimo todos sus nietos y toda la familia, seguro que vamos a celebrar el fin de semana. Pero un gran abrazo para usted, todo mi cariño. Todos los compañeros del día de hoy, tío Mario. Tengo uno también para Edwin Fion, que es un bailarín guatemalteco que vive en Nueva York, ya entre los otros días donde estamos pasando con Edwin, y también a mi sobrino Hugo Luna, que también hoy es su cumpleaños, y al manager de Viento en Contra, Luis Susvielles, también hoy es su cumpleaños. Así que les grito que yo esté bendiga y que sigan comiendo muchos años más todas estas personas, todos los delistados, los que no están en este listado, también feliz cumpleaños, pasen muy bien. 18 de julio, día de muchos cumpleaños, ¿verdad? Claro que sí. Hay que consentirlos también, como hay que... Hay que comer mucha pizza rica, ¿verdad? Muchísima pizza rica. Mucha pizza hot. Mucho más sabor con las nuevas Crunchy Hot Cheese de Pizza Hot. Bueno, pero también a los gatitos hay que darles de comer rico, ¿no? Así es, también hay que consentirlos a ellos, y es por eso que nosotros le traemos y le recomendamos gati, porque tú sabes que tu gato tiene un gusto impecable, y para satisfacerlo, nada mejor que gati. El alimento para gatos que le ofrece sabor, le ofrece fricción y mucha belleza. Gati, porque una vida no alcanza para tanto placer. Ya pueden ver ustedes que gati tiene muchísimos productos, muchísimos sabores, pollo, pescado, carne, lo que el gato es... Claro que sí, opciones que nosotros le compamos. ...donde están y hasta que tienen también cosas interesantes para nosotros. Interesantes y muy lindas. Pues tengo que recomendarles Cami, como siempre, desde una vuelta por allí, porque los looks están fabulosos, muy lindos, y bueno, los looks de viernes muy, muy cómodos. Los jeans, el cincho, la blusa, y tengo que presumirles esta chaquetita también muy coqué, también en la parte de atrás, está bella, ¿verdad? Y usted puede conseguir todo esto en Cami, síganos en Facebook, Cami Fashion, y también puede meterse a camifashion.com para ver un poco más de la moda de esta boutique. Bueno, como todas las semanas, hablábamos de bienesinmuebles.tv, ¿verdad? Les quiero comentar que la semana pasada estuvieron en Pasos y Pedales, ahí estuvieron promocionando vivienda vertical y conociendo también y dando a conocer, mejor dicho, los beneficios de vivir en apartamento. Miremos lo que sucedía por ahí. Bueno, ya estamos aquí en Pasos y Pedales, estamos presentando nuestro...